Este fin de semana participa la Comisión de Fomento del Pueblo, no participa si no somos organizadores, y la dirección del jardín de acá de Verdier. Van a organizar junto a Waldo Ferra una carrera de sortija. Antes de eso, la carrera de sortija va a ser nocturno, un poco antes de eso ya pensamos arrancar a las 14 horas con un paseo con estamparas que vendan, van a exponer, bueno, qué sé yo, torta frita, artesanía. Van a venir unos conjuntos de folclore, eso en la tarde. Estamos hablando del sábado. El día sábado, siempre el día 13. Y van a, bueno, después van a hacer una carrera de sortija nocturna y después un baile que va a estar el lechón pomillo. Perfecto. Muy bien. Eso es el sábado. Eso es el día sábado. Bueno, seguramente va a haber servicio de cantinas, cosas para... El servicio de cantinas va a estar a cargo de la Comisión de Fomento conjuntamente con la dirección del jardín. Esto es, sale un poco la idea de parte de nosotros acá de la delegación, para hacer participar todas las comisiones, todas las entidades del pueblo. No todas, porque nos quedan algunas afuera por diferentes motivos. Luego, ya veremos qué hacemos para juntarnos todos. ¿Y el domingo? Y el domingo arrancaría a partir de las 10 de la mañana con un desfile de paisanos por acá, por las calles del pueblo. Y culminaríamos en Campo de Doma. Bueno, vamos a hacer una vaquillona con cuero para toda la gente que viene a desfilar, la gente de trabajo, los paisanos que van a montar. Y después, bueno, una genetizada y bueno, hasta la noche. Hasta la noche. Eso estaría a cargo, la cantina del día domingo estaría a cargo del centro tradicionalista Pancho Sierra, que de acá de Verdier, lo que pasa es que figura salto, pero de acá de Verdier, estaría a cargo de ellos. Ajá, perfecto. Bueno, y para que la gente disfrute, también seguramente van a estar los artesanos. Exactamente, va a haber artesanía, se va a exponer. Sé que van a venir inflables para los chicos. Bueno, lo que sí te voy a decir, todo lo que sea, entrada, entrada. No te digo los inflables, ni los juegos, ni nada de eso, sino la entrada para el día sábado y el día domingo es totalmente gratuita. Ajá, muy bien. Para que se venga todo el mundo, todo el pueblo de Salto, esté acá en Verdier festejando el Día del Pueblo. ¡Gracias!